Oye Pancho ¿Qué quieres a la verga? Hoy va a venir mi amigo el Cactur No mames, ese güey siempre anda con su pinche música de banda y corridos No güey, hoy no, no seas culero Puras pinches pendejadas después Fierro No mames ¿Qué tranza carranza? Pues queríamos ir por unos tacos o unas quesadillas, ¿cómo la ves? Si, pon, que se armen Pero la mía es sin queso No mames, qué vergas son estos vatos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo Alex Osaya en otra edición de Combates Pokémon Sol Y en esta ocasión pues hacemos el primer equipo que nos sugieren de YouTube Bueno, desde YouTube, perdón Este equipo nos lo sugiere Matt Ziegler Por cierto, un saludo a este amigo, es un buen camarada Este, nos sugirió el equipo de México Que pues viene conformándose como pueden ver Me dio varias opciones Y pues elegí las siguientes Que viene siendo ludículo Porque pues es el típico estereotipo mexicano Jaulucha, también un estereotipo Por la lucha libre También maractus Porque son nopales Nopalitos Ya saben, aquí en México abundan esas madres Este Alratique y de Alola Por los bigotes Ya saben, como todo macho mexicano Pero mía es hembra Así que los vale madres Este Articuno Porque pues es el quetzal Representando a un quetzal Acá no son de hielo No son azules Son verdes Y pues no quieres usar a Rayquaza Porque pues es legendario Está Protagónico Esa madre Pues preferí no usarlo Así que pues ni modo Los agarrar Articuno Este También Swamper Porque pues Viene inspirado en el ajolote Que es mexicano Obviamente Y pues Pues ahora pues los dejo Con los combates Comenzamos contra Steve Ja Americano contra Estados Unidos Perdón Americano de Estados Unidos Contra México Abrimos con Maractus O no Maractus Y nos contestan con Mimikyu Uy Míra ese disfraz Bueno pues Nos empiezan a hacer encanto Para que baje nuestro ataque físico Cosa que no le va a servir Porque este Maractus Es atacante especial Así que le hacemos Son drenadoras Nada más para joder Empezamos a succionar Toda su vida Uy Se oye feo eso Este Empezamos a absorber Con las drenadoras Pero pues Eso no Afecta al disfraz Así que El primer golpe Que le den Lo va a afectar Empezamos con barreras Y no sabe Toca mejor Tu pinche madre A ver si le agarran Las tunas A mi A puta madre De corpulencia Mira esos bosteos Popá Pensé que le ibas a agarrar Las tunitas Allá A mi Maractus Tomías wey Consíguete las tuyas Hermano Bueno aquí Nos hacen En carantoña Pues ahí Se va a sobres Pero sorprendentemente Lo ha aguantado Le hacemos Un diga drenado Pero pues Obviamente No le va a hacer nada Ya saben El disfraz Mágico Ese Que Disfraz Poseído Que pues Impide el ataque Hacer efecto Pero no hay pedo Las drenadoras Están haciendo Su chamba Aquí pues La neta Me arriesgué Creí que se bostearía Intuyendo otra Barrera espinosa Pero que no Se va a sobres Otra vez Le valió mal De los espinos Y aquí pues Cae Maractus Focita Sacamos a Raticate Y como dije Sembra es Shiny Es mía Y a la madre Aquí bien cabrón El luchón Hace un golpe bajo Dejando las bendiciones En la casa Wey Nos van a hacer Un carantoña Z Romaco Sideral Para hacernos Una bendición más Puta madre Ya valió Ya valió mal Este asunto La pobre abuela Raticate Va a acordar todo Va a cuidar Las bendiciones De diferentes Paz ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Qué pinche madre? ¡Oh! ¡Banda Focus! ¡Cabrón! Pero pues el set Que le puse Este raticate No le va a hacer Efecto a un Mimikyu Ni a un Pokémon Fantasma Así que pues No nos quede otra Más que Golpe bajo Otra vez Pero no fue suficiente Para evitarlo Y nos aciertan Otra carantoña Más Aquí mataron A nuestra rata Esta maincara De que le den Las chelas Porque si aliviene Sacamos a Jaulucha Pinche Mimikyu Estaba riéndonos De Shiny Sí porque quiere Pues hacemos Una acrobata ¡Uh! ¡Uh! Cayó Cayó Mimikyu Así wey Pero pues aún quedan Dos Pokés más Del otro lado Saca la Night Tales Y el Night Tales De canto Too much Fallo papu Le hacemos Un patada Salto alta Y ¡Aaah! Si lo atinó wey Estas malas Fallan luego Lanza llamas Aquí tratando De rosquistar Aquí a nuestro Nuestro Jaulucha Pero pues sacamos La Valla Sidra Que teníamos Oculta Y pues Supuestamente La habilidad Liviano Hace que la velocidad Se duplique Vamos a sacar Ventaja de esto Nos retira La Night Tales Y nos sacan A Parsec Pero pues Habíamos hecho Acróbata Y lastimosamente Como ya perdió El objeto Venga más fuerte ¡Aaah! Mira pensé Que tenía Robustez Bueno aquí Cae Parsec Solo queda Night Tales Creo que ya sabemos Cómo va a terminar Esto Un Acróbata Más Ni en pedo Hace patada Salto alta Que falle Y aquí ganamos El primer encuentro Comenzamos La segunda batalla Contra DJ Oh que loco No sacan Cangas Can ¡Aaah! Mira esta pinche Mega Cangas Sacamos al ludiculo Este pato Mexicano Y shiny Porque es de ultra Humbral Me llegó de prodigioso Así que no me estén Quejando ¡Flueno! ¡Flueno! ¡Wow! Me esperamos sorpresa Debo decir ¡Sí! Vale más Es paralizado Sacamos Danza Lluvia ¿Qué es lo que queríamos hacer? Me sorprende Ver un Cangas Con atacante especial No sé Si sea de aventura O tengo un buen set Preparado Quien sabe No lo sé Aquí la cura Lluvia Empieza a hacer efecto Empieza a recuperar salud Nos hacen un llamarada ¿Really, nigga? ¿Qué no es la pinche Yugi? ¿Nos hacen llamarada? ¡Ah! Empiezan los hacks Paralizados No se puede mover Pero pues No hay pedo No nos quitó casi nada De nuevo llamarada No, pues a este güey Se me hace que sea de aventura O es Es medio nuxito No sé ¡Ah! Otra vez paralizado Te estás salvando Cabrón Te estás salvando Esa sí es cabrón Y luchona Nos hacen un truero Otra vez Con la lluvia Pues no va a fallar Y pues es neutro Porque es un tanque De agua Y de plantas ¡Ah! ¡Pinche pato puto! ¡No mames! ¿Cuántas veces Nos está paralizado? Es más floja que yo ¿Qué? ¿No pueden hacer Otra llamarada? Y pues de plano ¡Ah! No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A la virga A la virga Te voy a sacar de allá De plano No estás haciendo Tu chamba Dale Dale A la chingada Sacamos a Swamper Para que aproveche La lluvia Mucha aguita Güey Y digo ¡Ah! Puta Te enfadas Yo estoy fallando Y tú te emputas Güey ¡Cámara! Muy chingona Bueno Vamos a empezar Con la mega Mega Swamper Mega Swamper Es primera vez Que la uso Mega en batallas Así que no me estén juzgando Hacemos un terremoto Un earthquake Un Nesquik Y ¡Uuuuh! Madre sí lo aguantó Güey Y sigue imputada Güey Está imputada No nos va a poder chingar No chingó bien al pato No mames Y te había tocado Y te hace imputada La cascada La chingada Para que te estés Toda mojada Bueno para la lluvia Ay puta madre El Swamper ya Está perdiendo su 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 oportunidad Lo retiramos Porque Honestamente No No hay lluvia Yo lo quiero sacar con lluvia Con agua De uuuh Sacamos al Tikuno Presionando aquí Este de la casam Y Ay perro Traes el Omnitrix Ahí vas a hacer Mega también Tú Mega la casam Va rastrearnos Y nos va a presionar También Ya sabes Por la habilidad Articuno Su habilidad Rastro Rastrea presión Que nos la va a ejercer Pues aquí nos hacen un psíquico Pero pues no hay pedos Este Archicuno Es el ento Del décimo aniversario Y pues tiene Las cds En defensa especial Retiran Alakazam Sacan a Magneson Pues también aquí Usamos Lanza yudio Bueno pues en fin No tenemos nada eficaz Contra un Magneson Usando Archicuno Así que pues vamos a hacer Un ataque bien yolo Aquí Leofilización Para evitar robustez En caso de que haya robustez Que nos hacen un trueno Y ahora si Ya valió mal Si fuera Archicuno No va a saber Ni en pedo Un trueno Pues aquí Archicuno Y vamos a sacar Pinche pato Puro fallar Vale madre Sacamos a Swamper Aquí Con esos Músculos Mamadolores En ambas patas Delanteras Brazos Como quieran decir Porque luego se molestan Porque son bípedos Lo sacan alakazam Otra vez Y nos está rastreando El nado rápido O sea va a atacar Más mejor rápido Pero pues como hizo Cambio Vamos con Neswiko Otra vez Otra vez Y Uuuu No te di chance Ninguno de los Ahí te muero Terminamos debilitando Alakazam Sacando otra vez A Magnuson Y parece que también Ya saben como va a terminar esto ¿Verdad? Brazers Con Nesquik Y pues como ya no tienen Los peces Al máximo Ya evitamos La robustez Y aquí cae debilitado Magnuson Y ya saben chicos Si les gustó Dejen su suculento like Para poder seguir adelante Con estos videos Dejen también Sus sugerencias Sus comentarios Que equipo les gustaría Que hiciera En el próximo En el próximo video Si pues si no hay sugerencias Pues sigo haciendo Lo que tenía pensado Pero pues si no Pues les doy prioridad A los suyos Bueno chicos Yo me despido Soy Alex Osaya Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!